Papá, bienvenida a Ana Mente a tu casa, ¿cómo estás? Oye, muy feliz de estar aquí en el purgatorio, gracias por la invitación. Así dice todo el mundo cuando viene. Pero ya yo estoy en casita y vengo a contarles como lo prometido es deuda, chicas. Yo les dije que cuando ya tuviese fecha, lugar, hora, movimiento y de todo, yo les iba a decir qué es el nuevo proyecto del que tanto hablo y que por ahí dice alguien como que, ¿cuál era el proyecto? Ya lo tenemos y es nada más y nada menos que una nueva academia, chicas, una academia artística, no solamente pues de modelaje y baile como en un principio pues se había pensado, sino que ahora queremos ofrecer un menú para que todos esos padres y las personas que estén interesadas puedan asistir y ver esto, a ver qué ramo artística pues les interesa. Esto va a ser en Condado del Rey, así que tienen que ir por allá. ¿Cómo se va a llamar esta academia? Cuéntame un poquito más de los detalles, ¿qué vas a tener dentro de la misma? ¿Vas a ser tu instructora de alguna clase? Bueno, la academia se va a llamar Blinks, así como cuando usted dice bling, bling. Eso tiene como, el nombre tiene una ciencia así como bien abstracta y es que la palabra bling, bling suena como que a hip hop y todo ese glosario de baile, pero también significa como brillos, como cosas así, costosas. Shine right like a diamond, costosa, exactamente. Entonces siento que es una palabra pues que va bastante como que en ambas líneas y nos gustó mucho a mí y a mi socio. ¿Quién será el socio? Pistas, 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 ok. El socio, yo te voy a dar una pista y tú adivina. El socio es más alto que Gladys. Lo más probable es que cuando tú dices a alguien que sea más alto que yo, va a salir así como que se subraya casi todo Panamá y después sigo yo. Es más alto que Gladys. El socio baila. Quiere que sabe bailar porque es un director. El socio tiene muchos amigos que bailan, todos juntos y son unos boys. Así es, dicen que son mágicos por ahí. Julián Bello, divino de la vida. Oye, me robo el micrófono por acá también para preguntarle cosas a mi papá. Papá, yo quiero saberlo. ¿Yo puedo ir para ahí a alguna clase? ¿Es para niños desde qué edad? ¿Cómo es la cosa? Es más, se me acaba de ocurrir una gran idea. No me gusta eso. Mira, Nini, ¿qué tal si hacemos que las papas se vayan por allá? Pero no solamente las papas, porque las papas tienen que tener un aderezo que les dé swing a estas papitas. Ahí ya tienen swing, pero necesitamos ahí un parejo que las ponga, mira, con unos troncos. Que Mike y las papas se den una vuelta por la academia a tomar una clase, pero algo así extremo. Usted tiene que escribir qué las quiere ver a ellas bailando. Entonces yo, bueno, no va a tener problema porque ella ya es ganadora. Sí, me da miedo. Ella es ganadora de su dancing. Y la edad cayó. La papá Laura, ella viene con el flow del tongue. Pero hemos cantado. También, exacto, porque no solamente es de baile, sino que nos vamos por todas las ramas artísticas, que está, como les dije, Blinks. Este es un proyecto en donde estoy con Julián, asociada, estamos viendo esto, quiénes van a ser los instructores que van a estar por allá. Les puedo adelantar así como que van a ver clases de modelaje con Polo Polo y Julián, preparación de Mister, de Mister macho masculino. Usted lo va a poder ver por allá. Y por supuesto, todas las chicas también que quieran tomar clases de refinamiento, de modelaje, pasarela y baile, baile básico, pues por supuesto también van a poder contar conmigo. Porque yo pienso que esa es la idea, ¿no? Cuando tú abres una academia y tú le quieres poner tu nombre y tus sellos, ellos van a verte a ti y quieren pues aprender de... Que tú estés ahí, de aprender de ti. Así es. Así que bueno, nada chicas, quería contarles por acá lo que andamos, en todo lo que... Por ahí viene villanas también. Así que espero que las cámaras del purgatorio estén por allá. Esperamos también que las cámaras del purgatorio estén en villanas para compartirnos todos lo que estás haciendo. Bueno, vamos a seguirte en tus redes sociales, papá. Así es, arroba GladysBrandao. Así es, arroba GladysBrandao, arroba Laura Hernano11, arroba JoaMichel. Y Julián, el socio. Así es. Oye, no se puede olvidar, las redes sociales del socio. Arroba Julián, rayita bajo PityGuay. Usted pendiente porque más adelante entonces les voy a traer por ahí para que... A ver si me dan, meten el golazo por ahí y me dan las redes de la academia. Así que vamos a verla. Oye, papá, yo te vi en tus redes sociales que tienes también un proyecto súper cool que también es muy pronto y que es internacional y todo. Así es. Y es que este sábado 25 de marzo vamos a tener a Giselle Reyes. Chicas, ella es la profesora de las Miss Venezuela. Las chicas pues que han ganado este concurso, Miss Universo, han pasado por sus manos y ella va a estar dando un taller de modelaje y refinamiento personal. Esto no es de modelo, dije que necesito ser alta, que tengo que ser flaquitita, no, 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 no. O sea, que yo puedo ir. Oye, todo mundo puede ir. Todas las mujeres que tengan ganas de sentirse más seguras, de empoderarse, de salir por ahí. Y yo, ¿sabes qué, mi amor? Yo puedo con el mundo. Va a tener esta clase de refinamiento personal. Esto va a ser en el Hotel Sortis. Así que muy pendiente. Entonces, en las redes sociales, ahí tenemos más información. Todo el mundo va a ingresar en arroba Gladys Brandao para que le siga la pista a esta papita hermosa, Ornano. Sí, señor, me roba el micrófono nuevamente por acá. Papita, gracias por habernos acompañado. ¿Ves? Ahí estamos las papas completas. Usted deje de estar especulando en su casa, deje de hacer selecciones pantomimas, deje de hacer videos en las redes sociales porque eso no les paga absolutamente. Pero es que ni el taxi, mi amor. Así que ocupe su tiempo en cosas positivas como la que está haciendo la papá Gladys que va a tener su academia. Y si usted no sabe de etiquetas, usted, mujer, que se la pasa criticando, va y tome un cursito que, mira, Gladys se lo va a regalar la primera clase para que se entusiasme. Ay, para que vea. ¿Ves? Para que vea. Está pendiente de las redes sociales para todas las cosas que se van a desarrollar.